Porque lo bueno une. Entérese de todo lo que le deparan los signos este día en... Guía Astrológica. Con Rocco Rebo. Muy buenos días, muy buenos días a los oyentes de Radio Caracarradio. Hoy martes 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y bueno, feliz y feliz de todo. Hoy hay una luna en Sagitario. Una luna chévere. Una luna como para andar en bicicleta, patina. Los motos ya a veces caen. Una luna de viajes. Una luna de fe, confianza, esperanza. De mucha distracción. Y también la fase menguante, por cierto. Vamos a recomendar el corte de pelo. Para que se hagan más fortalecidos. Podar matas y flores. El lunes que viene. El lunes, martes y miércoles. Tenemos la chance de pensar que la abundancia. No se olviden. Voy a ponérselos en los comentarios aquí. Así como los oyentes que nos saludan de diferentes partes del mundo. Deja tu comentario en YouTube. Se pueden suscribir gratuitamente para que la promoción de RCR la tengan en la mano. La luna de Sagitario. Bueno, Sagitario, tienes la luna de tu signo hoy. Con el amor no se corre. Porque es la luna de correr. Así que Sagitario. Esa sensibilidad emocional. Bájales dos. Y no corras emocionalmente. Porque entonces. Quedan así como que uno se entusiasma. Y después queda. Si no, ya se haya terminado. Así que sin carreras emocionales para Sagitario. Aries. Aries. Lo que es también. Como es un signo también un poco impreciente. Que quiere todo para ayer. Entonces Aries también está en ese tema de. Es buenísimo para paseos. Actividades deportivas. Y tener el día libre. Pasearse por ahí. Ir a Ávila. Caminando en sábados nieves. El parque. Etcétera. Así que Aries. Un día de aventuras. Si no hay que estar de viaje. De regreso. Corres o te en carrera. Y mucha esperanza. Y sin prisa. Disfruten el día hoy. El signo de Leo. Con la parte creativa romántica. Eso sí. El signo de Leo. Tiene que haber activado la fertilidad. Así que planifiquen bien. Una fertilidad seria responsable. Y no por simples aventuras. Así que. Leo. Creatividad. Y también bueno. Es un toque. Es especial. Para los hijos. No solo el amor. Es con la relación. La familia. Sino con los hijos también. Así que. Mucho equilibrio en esa parte. También para Leo. Creatividad. En su amor. También en su relación. Ganar puntos. Que vienen. Estos últimos dos años. Agarrando bastante dificultades. Con las relaciones. Así que bueno. Para mejorarlas. Los geminianos. Con las relaciones también. Pues. Esta semana. Géminis. Reuniones. Compartir. Salir. De carreritas. Todo el día. Géminis. El día de hoy. Así que bueno. Disfruta el día. De los enamorados. Bueno. Lo ponen una vez al año. Cuando el amor. Lo tenemos 24 horas. No quiero ser demagogo. De nuevo. Géminis. Disfrutar tus relaciones. Personales. Y distraerte. Compartir. Libra. Con la comunicación. Bueno. Libra estará. Hoy en día. Como tú. Un celular. Un whatsapp. Una red social. Bueno. Quien avance Libra. Si no tiene una relación cercana. Con el estado. Mundialmente. Dándole esas teclas. En el fin de Libra. En tus relaciones. Y contactos internacionales. Los acuarianos. Con grupos. Planes. Proyectos. Y oportunidades. También conectados. Con muchas amistades. Y haciendo planes. Acuario. Planes. Proyectos. Para verle. Y amistades. Que le puedas ver. Un buen desarrollo futuro. Porque acuario. Es muy particular. Es un tema emocional. Cáncer. Con el tema laboral. Así que los cancerianos. El día de hoy. Haciendo carreritas. Saliendo temprano del trabajo. Para reunirnos en relación. Compartir. Una buena merienda. O cena. Este. Scorpio. Con el tema. De las propuestas. Y de gustos. Gastos y caprichos. Así que bueno. Esperemos que le regalemos algo a Scorpio. O Scorpio. Está preparando así algo. Para regalar a mano llena. Así que Scorpio. Disfrutar de los gustos. Gastos y caprichos. En ese sentido. Y esperemos que le sea buenos regalos. Los piscianos. Interesante. Lucirse. Como está. Y hoy de paso. Hoy tenemos a Venom Neptuno. Está abierta semana. Venom Neptuno. Es como cuando uno tiene. O mucho sueño. O sueña mucho. O mucha ilusión. Y coincide con el hielo enamorado. ¿Por qué no? Venom Neptuno una vez al año. Una vez al año. Y cuando ocurre eso. Tiene que ir mucho con la fantasía. Las emociones. Entonces Pisces. Y el clima en general. Así como está Caracas. Que nos informa. El especialista en producción de los controles digitales. Ahí en Venezuela. Julio Pinto. El día está tranquilito. Así que Pisces. Y demás signos. Aprovechemos esta parte de la musa. Venom Neptuno. Encantadora. Y de muy sutileza. Y de mostrar nuestro cariñito. Y a la persona más allegada. Y a la familia. Por supuesto. El signo de Tauro. Con la parte de. Bueno. Si tienen chance. Compartir. Y cuadrar. Tauro cuadrando algo. Reuniones. Intimidades. Negocios. Trabajo. Algo está cuadrando. Tauro puede ser lo resuelve de manera rápida y eficaz. Los Virgos. A nivel de casa hogar y familia. Pueden estar entrando y corriendo. Mucho de la casa. Del trabajo a la casa. Haciendo actividades. Para poder tener momentos muy especiales. En el día de hoy. Así que Virgos. Organizando. Para soluciones rápidas. Y los Capricornios. Para verle el que está tratada. Y la propuesta. Entonces Capricornio. Es como decir. Haciendo muchas cosas. Pero entonces quizás. El tema emocional. Romántico. Las llamadas. Traten de organizarse. Para que tengan tiempo. Y disfrutar. Porque las obligaciones. Te ocupan mucho tiempo. Hacen muchas cosas. Y nos disfrutan mucho. Así que disfruten un poquito el día de hoy. Y mañana amanecerá. Y veremos. Que el miércoles ha atravesado. Ya que hoy es martes. Día de San Valentín. Sigan. Con Radio Caracas Radio. De San Corro Corremo. Y que tengan ese día de los enamorados. Un día más. Que siempre hay que dedicarlo al amor. Chao. RCR presentó. Guía Astrológica. Con Rocco Reno.